Muy buenas noches a todos, esta es la impresión del último capítulo de la primera temporada de Gakourashi, antes de empezar aviso que durante el vídeo voy a hacer una pequeña comparación del anime con el manga. Bien, me dejó un poco decepcionado la manera como se deshacen de los zombies, o sea Yuki habla por altavoz diciéndoles que sabe cuánto les gusta la escuela pero que ya no es necesario que sigan viniendo y es mejor que vuelvan a casa, fue una manera muy simple de deshacerse de ellos y por qué no lo hicieron antes, sin embargo al mismo tiempo queda claro que los muertos vivientes pueden entender a los demás y aún conservan sus memorias, esta característica ha sido mostrada en muchos capítulos e incluso en algunas ocasiones es nombrada por los mismos personajes, y el personaje especial de este episodio creo que es Taromaru, primero porque todavía siendo un zombie aparece para salvarle la vida a Yuki, no tengas dudas que ese momento me emocionó mucho, aunque minutos después mi corazón terminó en el suelo hecho pedazos y creo que no es necesario decir por qué y si te sentiste igual hazlo saber en la caja de comentarios, por mi parte los odio porque es el tercer capítulo consecutivo que hacen lo mismo, en fin, este episodio es la graduación del cuarteto de estudiantes de la escuela, ya no van a volver, van en busca de un lugar seguro para vivir yéndose de un mapa que inclusive estaba marcado por Meguné, eso da a entender que Meguné estaba buscando un lugar al cual podían ir, si es que era imposible seguir viviendo en la escuela, lo curioso de la graduación es que el oso de peluche en el capítulo 5 representa a Meguné durante la ceremonia, es muy curioso pero gracioso a la vez, y por último al final te muestra dos cosas, que posiblemente Kei se convirtió en Tombe, digo posiblemente por el peinado que es muy parecido y por la reacción de Miki, además un sobreviviente encontró la carta que escribieron, me parece que es de Kuchitoko, los que han leído el manga saben a quién me refiero, hablando de una segunda temporada, sí es probable pero tenemos que esperar unos cuantos años para que tengan material o historia para animar, porque hasta el momento el anime ha abarcado 30 capítulos, lo que solo deja 8 capítulos restantes, hasta el momento son 38, creo que 8 capítulos es muy poco para hacer un anime por el momento, a esperar se ha dicho, bueno ya terminé con la impresión del capítulo, ahora toca la comparación entre el anime y el manga, y nunca me voy a cansar de decir que es una buena adaptación, es un buen anime, uno de los mejores de esta temporada verano, pero pudo haber sido mucho mejor si hubiera seguido los sucesos del manga, por ejemplo aplaudo el hecho que Tarumaru apareciera desde el final capítulo, porque así se compenetró más con los personajes y su final terminó siendo muy emotivo, en el manga solo aparece un capítulo y ya está infectado, así que cuando desapareció no fue tan triste que digamos, no sé ustedes pero yo prefiero más la Megune del anime que la del manga, no es que la personalidad sea diferente, sino que en el anime conocemos un poco más a Megune, además que prácticamente te obliga a sentir pena y cariño por su personaje, en el capítulo 6 y en los flashback respectivamente, y obviamente no puedo olvidarme de resaltar el gran trabajo que hicieron con la banda sonora, la canción compuesta por Kaori y Sawada me encantó desde la primera vez que la escuché, y el Kogurashi es de esos animes que no te puedes perder ni el opening ni el ending, dado que varían por capítulos y te dan como pistas, sin embargo, es cierto que hubiera preferido que Miki no aceptara tan rápido la condición mental de Yuki, como ocurrió en el capítulo 6, en el manga Miki intentó hacer que Yuki se diera cuenta del apocalipsis, por eso tenía una que otra discusión con Yuri, incluso estuvo a punto de lograrlo, pero al igual que el anime terminó aceptándolo y se unió al club. Otro ejemplo es la infección de Kurumi, a diferencia del anime, en el manga los muertos vivientes no ingresan a la escuela, ojo no me malinterpreten, lo que plasman en el anime me gustó y mucho, pero eso dejó sin posibilidad alguna que ocurra un suceso muy importante o mejor dicho muy interesante, como creo que ya no tiene sentido omitirlo, lo voy a decir. Después que Kurumi se recuperó fueron al sótano y encontraron varias cosas, entre ellas una computadora y un CD, que prácticamente era una enciclopedia de supervivencia, además se supone que la carta que escribieron fue recogida por un hipotético grupo de la milicia, aunque no me hagan caso creo que es Randall Corporation, y por ese motivo ellos enviaron un helicóptero para rescatarlas, pero el piloto se inyectó una sustancia y estrelló el helicóptero en el patio del colegio provocando un incendio donde casi mueren Miki y Kurumi, es después del suceso del helicóptero que recién deciden hacer la ceremonia de graduación e irse de la escuela. Hasta acá nomás me quedo porque no quiero darles spoiler de lo que sucede en su aventura fuera de la escuela, pero lo único que puedo decir es que la historia se vuelve muy entretenida. Espero que les haya gustado el vídeo, Sayonara.